Hombre, es Dog Dog Holiday. Estoy a cargo de este pueblo y están protegiendo a un bandido. Entréguenlo, y aquí no ha pasado nada. ¿Qué hizo este bandido exactamente? Este sujeto, Web Slinger, tuvo el descaro de desafiar mi autoridad. En este pueblo yo soy la ley. Por lo tanto, el que se opone a mí, se opone a la ley. No soy abogado, pero eso no suena bien. Si es pelea lo que buscas, forastero, te las verás con mi ayudante. El jinete fantasma. Amigos, es hora de una retirada estratégica. ¡Vamos, rápido! ¡Deprisa! ¡Rápido, muévanse! Si llega a alcanzarlos, tendrán un muy mal día. Nosotros somos tres y el uno. Podemos vencerlo. Yo lo pensaría. Nadie jamás pudo con el jinete fantasma. Lo mejor que podemos hacer es huir al desierto. Oye, ¿qué hiciste para causar todo esto? Yo. Dog Dog Holiday tomó el control de todo el pueblo al vencer al último comisario. Desde entonces reina con puño de hierro. Entonces alguien debe enfrentarlo. Es fácil decirlo. Con el jinete fantasma de su lado, Dog es intucable. Creo que lo perdimos. ¿Ya se inventó el tendedero aquí? ¿Ya se inventó el tendedero aquí? Cómete la araña, fantasma. ¿Por qué no hablamos de esto en forma civilizada? Este juego de vaqueros y arañas se terminó. Toma este araclorrayo. ¿Nada? Pero esto acabó con el duende verde. El fragmento, ¿brilla? Esto no tiene sentido. Deja en paz a mi amigo. Hay personas aquí dentro. ¡Ayúdenme! ¿Está abandonándonos? Tuve un sueño de lo más extraño. Despierta Miles. Creo que estamos enjaulados. Así dicen aquí. ¡Ey! ¡No tengo mis lanzadores! Tampoco yo. Mira. Nuestro fragmento del sitio peligroso está en mi lanzador. Y brillaba cuando me acercaba al jinete fantasma. ¿Qué hay detrás de todo eso? Averigüémoslo. ¿Una vieja celda? No es problema para la fuerza de una araña. Barras electrificadas. Yo las inventé. No se llega a ser comisario si eres un torpe. No puedo decir lo mismo de lo que se supone que sean ustedes. ¿Payasos de circo, tal vez? Comienza a presumir. Universo diferente, el mismo Ock. Y no es mi único invento, ¿saben? Aún tengo que cosechar los frutos de mis últimos experimentos.